Con oficio religioso, marcha y actos protocolarios y culturales, el gobierno local de San Gil y la comunidad educativa celebró el Día de la Sanjileñidad y Santanderianidad. Las autoridades civiles hicieron hincapié en el sentido y valor histórico de la fecha. Celebramos hoy la identidad territorial, que bien podría decirse para orgullo de quienes amamos esta región, cuna de nuestros abuelos y padres, que con un sentido único de pertenencia le dieron una serie de valores que además de la cultura son el fundamento del desarrollo en varios aspectos del país. Además se señalaron los deberes sociales que deben acompañar y señalar el camino a las presentes y futuras generaciones en el respeto y protección a la naturaleza, además de participar en la pujanza y desarrollo de la región, sin olvidar el servicio, la cortesía y cordialidad del santandereano, porque él se caracteriza en... Es hablar claro, pero igualmente serlo en nuestro actuar, sin intereses mezquinos y con sentido futurista por el bien de las nuevas generaciones. No olvidemos que somos seres en tránsito y lo que hoy hagamos o dejemos de hacer, será la herencia para quienes decimos que tanto queremos, hijos y nietos. Nuestro compromiso debe ser el de resaltar los valores que nos legaron nuestros próceres y que caracterizan a los angileños y a los santandereanos tales como el respeto, el amor a la patria, la honestidad, la valentía y el tesón. El historiador y director del archivo municipal hizo remembranza del valor histórico de la fecha, que sirve como punto referente a la tradición de estas tierras. Al buscar en las páginas de la historia el valor simbólico de la sangileñidad, decimos con honor y orgullo a las presentes y futuras generaciones que nuestra raza proviene de gente bravía, guerrera, beligerante, amante de la justicia y libertad, cuna de intelectuales entre otros como don Pedro Fermín de Vargas, los hermanos Miguel Tadeo y Diego Fernando Gómez, Nepomuseo J. Navarro, Carlos Martínez Silva. Los actos fueron acompañados por la banda de marcha del Colegio San José de Guanentá y muestras musicales de los estudiantes del Colegio La Presentación.